Piensos Cortijo Los Picos Marca comercial dedicada al sector ganadero que desde sus inicios en 1992 ha destacado como reclamo de garantía y responsabilidad para sus clientes A continuación les mostramos todos nuestros servicios y productos de las mejores marcas ya que nuestra calidad es su garantía Un amplio catálogo de productos tanto orientados a la alimentación e higiene de animales de granja y domésticos como al sector agrícola o a la caza, entre otras Unas instalaciones con más de 4.000 metros cuadrados repartidos entre San Isidro y La Cañada para ofrecerles alimentos naturales para el ganado además de alimentación para perros, caballos, conejos y pájaros Para aquellos amigos de los pájaros no sólo encontrarán alimentación sino un sinfín de utensilios dedicados a la ornitología como jaulas, criaderos o puestos Y para las mascotas de la casa también tenemos casetas, transportines y productos de higiene En nuestro almacén de piensos y cereales disponemos desde cebada, trigo, alfalfa o pulpa de girasol hasta sales marinas para uso doméstico o para la agricultura Todos productos nacionales, con una gran calidad para la alimentación de los animales Para el sector agrícola disponemos de herramientas para la siembra, poda o desinfección así como semillas, bulbos de temporada o una gran variedad en árboles frutales En nuestra granja también cuidamos gallinas ponedoras, pollos de engorde, faisanes, perdices y pavos para su venta Piensos Cortijo Los Picos ofrece a sus clientes un servicio de atención técnica de sanidad vegetal y animal y para una mayor comodidad también disponemos de servicio a domicilio Todo lo que necesite lo podrá encontrar en Piensos Cortijo Los Picos No se pierda nuestras ofertas permanentes Visiten nuestros almacenes en Polígono Industrial Los Grillos en San Isidro Y en Carretera de Níjar, kilómetro 3, La Cañada Piensos Cortijo Los Picos, nuestra calidad es su garantía